Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Raúl Garzón para que nos cuente cómo operan estas bandas y cuáles son esos casos registrados. Buenas tardes Raúl. Hola, muy buenas tardes. Después se encuentran preocupadas las organizaciones de derechos humanos ya que expresan que los grupos criminales estarían utilizando el secuestro exprés para su financiamiento. De igual manera el tema de las amenazas a líderes que colocan al departamento del norte de Santander como tercero en el país ante esta situación. Más detalles a continuación. Preocupante la situación de secuestros en el norte de Santander ya que muchos de esos no han sido reconocidos. Solo los que son de fines políticos como los que se han atribuido al grupo armado Los Pelusos, disidentes del EPL. Alrededor de estos 20 secuestros, entre 12 y 14, se los ha atribuido el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y los otros no han tenido doliente en el sentido de que no ha habido ninguna organización que se lo haya atribuido. Las organizaciones de derechos humanos han reconocido que esta es una de las modalidades que están utilizando estos grupos para recaudar recursos. Creemos y entendemos que sí ha habido algún tipo de negociación. Es un delito de lesa humanidad que de una u otra forma le deja unos grandes dividendos. De igual manera hay preocupación especialmente por parte de la comunidad internacional ante las cifras de amenazas a líderes que colocan al norte de Santander como el tercero con mayor cifras. Que juegan un rol muy importante en la implementación del acuerdo de paz, pero de vez en cuando ellos están amenazados o asesinados. Situación que pone en jaque que haya una tranquilidad en esta región del país, pese a los acuerdos de paz con grupos como el ELN y la FARC. De continuar esa tendencia de secuestro del departamento norte de Santander sería el de mayor índice de este flagelo a nivel nacional, ya que estaríamos solamente a 8 de cumplir el índice del año anterior. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias Raúl, muy buenas tardes. Pues preocupante la situación de los secuestros que se vienen realizando en Santander y norte de Santander.